La Secretaría de Salud de Guanajuato presentó el séptimo llantón en alianza con la empresa Pirelli y los Bravos de León. Pues felicidades, por supuesto, para estas tres instancias. Corresponde al personal de la jurisdicción sanitaria número 7 coordinar este trabajo de recolección que consiste en eliminar de manera masiva las llantas existentes en ríos, baldíos, arroyos, así como en los particulares que tienen acumulado llantas en el domicilio. Sobre este tema, la Secretaría de Salud, Ligia Arce Padilla, aclaró que no se puede combatir el dengue sin la participación de la población porque es responsabilidad tener el ambiente libre de criaderos. Y resaltó, si no empezamos en nuestra casa, no vamos a tener los resultados deseados. La Secretaría de Salud hace diferentes acciones desde la prevención y promoción, control del vector, brigadas, casa por casa, con personal debidamente informado. Afirmó que el personal del dengue ha cambiado ante la circulación del virus tipo 3, que complica manifestaciones que puedan progresar a complicar un caso. Es por eso importante acudir a la unidad de salud más cercana ante la aparición de síntomas y no automedicarse. Eso es muy importante. No se automedique. Cualquier situación que usted sienta que pueda tener esto, vaya y acuda a la instancia de salud más cercana o si tiene que ir con un doctor de manera particular también, hágalo y pero atiéndase. El llantón 2024 se llevará a cabo del 15 al 26 de julio en 17 diferentes unidades médicas de la ciudad zapatera en un horario de 8 a 16 horas. Así es que bueno, ya lo sabe, allá en León se realiza este programa importante donde participa también Pirelli y los bravos de León.